La Dirección Seccional de Fiscalías de Magdalena Medio presenta el siguiente resultado. Se han llevado a cabo las audiencias de judicialización del ciudadano Gilder Antonio Velázquez Mendoza, una persona que reside en el asentamiento urbano en la Comuna 6 de Barranca Bermeja y tenía o tiene la calidad de líder social indígena. A esta persona se le imputaron los delitos de acto sexual abusivo en menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo y acceso carnal violento en persona menor de 14 años, por hechos ocurridos entre septiembre y noviembre del 2020, en el cual presuntamente realizó tocamientos y accedió carnalmente a una menor de edad en dicho asentamiento. Es por estos hechos que se le formó la diputación y se solicitó medida de aseguramiento. Medida de aseguramiento que ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación fue avalada por un juez de la República y por lo tanto esta persona se encuentra privada de la libertad en un establecimiento carcelario. La Fiscalía General de la Nación continúa hablándole con resultados a la niñez de Colombia y estos municipios aquí en Barranca Bermeja. La Fiscalía General de la Nación continúa